Kerry Chandler, desde Bluma, en Ibiza. La ciudad de 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 Bluma, en Ibiza. ¡Suscríbete al canal! 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 Malin, Ibiza Radio. Este es el Closing. 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 Gracias por ver el video 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 Live and direct from Blue Marling Closing Party On the Dex, Kerry Chandler Y llegamos a las 11 de la noche Una hora para acabar la retransmisión Gracias por ver el video Gracias por ver el video Desde el cierre de Blue Marling ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 Más o menos, ya sabes Somos impuntuales aquí en Ibiza Sónica Otro de los Crossings que está sucediendo ahora mismo Es el de Space Uno de esos festivales En el que toda la gente de la isla Y por supuesto toda la gente Que está aquí de vacaciones Se reúne y hay un ambiente muy especial Nosotros nos vamos a una de las seis salas Que tiene Space, la terraza cubierta Donde estarán pinchando entre las Doce y las cuatro Artistas como Edu Invernon Joris Bond y Nick Panchuli Igor Marijuan te va a contar Durante las dos primeras horas Y un servidor a partir de las dos de la noche De la mañana y hasta las cuatro De momento seguimos disfrutando De los últimos minutos, los últimos veinte minutos Que nos quedan aquí en Cala Yundal Blue Mal en Ibiza, Kerry Chandler Lo escuchas en directo Blue Mal en Ibiza, los últimos veinte minutos Encont Gwen Baby Beep 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. I'm Gracias por ver el video. Gracias. La frecuencia de radio. Gracias. Blue Marlin Radio. Gracias. Thanks. Gracias. 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 bonita, con gente bonita y gente pasándoselo muy bien y buena música de alta calidad sonido bien underground en esta tarde noche de cierre enseguida faltan dos minutitos, un minuto faltan para llegar a las 12 y enseguida nos vamos al Space la discoteca que está celebrando también su fiesta de cierre donde hay un larguísimo cartel de disc jockeys y que nosotros a través de Ibiza Sónica, desde la terraza cubierta, te vamos a retransmitir a los artistas George Bourne en Ifanchuli, ahí está mi compañero Igor Marijuan, ya esperando a que le dé paso y para contaros a todos vosotros durante las próximas 4 horas, todo lo que allí sucede, así que Igor, todo tuyo por mi parte ha sido un placer acompañarte, saludos de Valentín Guedo, nos oímos después más tarde aquí en la radio, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.